La atención primaria de Castilla-La Mancha sigue en jaque tras los últimos rebrotes ocasionados por la COVID-19. Desde el Sindicato de Médicos piden que se refuerce al personal y aumente la plantilla de un sector que se encuentra desbordado por la situación. Pues ahora mismo la situación es muy generalizada en todos los centros de salud, vemos ahí con más o menos una asistencia, pero casi todos están igual. Estamos saturados, el médico está saturado, está habiendo por lo menos de 50-70 citas al día entre presenciales, no presenciales y burocráticas. Aunque el problema principal sigue siendo el de atender a los pacientes por vía telemática, ya que la gente sigue acudiendo a las consultas sin cita previa y llenando las salas de espera, justo lo que se quería evitar en un primer momento. No hay líneas suficientes, los administrativos no dan abasto a atender las llamadas telefónicas y claro, los pacientes que sí que están mal a lo mejor se encuentran con la identidad y que no les cogen el teléfono. Estos acaban en urgencias del PAC o del hospital, pero también no tenían que haber estado en atención primaria. Todo esto pasa por una reorganización del sistema, es decir, el médico del primario necesita un triaje importante y se debe de hacer así para que nosotros lleguemos a aquellas citas que realmente serán las que tenemos que atender los médicos. Además, también se solicita que todos los sectores arrimen el hombro para hacer más fácil la labor de los sanitarios. Estamos en una crisis sanitaria, esto no es lo mismo que había. Tienen que hacer un buen uso del sistema, no abusar de él, Los médicos seguirán a pie de cañón, pero piden responsabilidad política y orden en la gestión a la administración, así como conciencia de los pacientes a la hora de asistir a las consultas.